Es el 33º aniversario. Bienvenidos todos. Gracias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. El PRD se fundó en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1989 por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, por los miembros históricos de la izquierda como Heriberto Castillo, Gilberto Rincón, entre otros políticos de la izquierda progresista mexicana. Y como consecuencia de este proyecto de Nación Michoacán, ha jugado un desarrollo de nuestro instituto político y a partir de la creación del partido del municipio de Marabatío, ha sido uno de los bastiones PRDistas en el Estado y en el país. Cabe mencionar orgullosamente que a partir de la fundación del PRD hemos tenido grandes presidentes como el profesor Cresenciano Hernández y actualmente nuestro médico veterinario, su tecnista, José Jaime Hinojosa Campa. Un aplauso, por favor. Vamos a tener el gusto de presentar a ustedes las personalidades que nos acompañan en el estrado. Es un placer presentar a ustedes a nuestro amigo el arquitecto Efraín Rubio Alcántar, presidente del comité municipal del PRD Marabatío. Fuertes aplaudes. Gracias, Efraín Rubio Alcántara. Gracias, Efraín Rubio Alcántara. El ciudadano Miguel Ángel Hinojosa Campa, secretario de organización del Comité Ejecutivo Municipal. La compañera Valentina Santos Alvarado, representante de las mujeres. El profesor Leopoldo Leal Sosa, presidente del consejo municipal. Me es grato también presentar a nuestro amigo y amigos de todos ustedes, al profesor Adrián Guzmán Villanueva, regidor por el partido de la revolución democrática en el ayuntamiento. También nos acompaña la ciudadana Andrea Pérez Solís, regidora por parte de nuestro partido. Gracias. Gracias. Continuamos. Se encuentra también con nosotros el amigo de todos ustedes, el licenciado Oscar Vidal Pérez, secretario del Ayuntamiento de Marabatío. Se encuentra con nosotros la licenciada Viviana Vargas García, suplente de la Diputación Local Distrito 03. Gracias. Gracias. bienvenido sea el secretario general del comité estatal del PRD, Guadalupe, Aguilera Rojas. Me es grato presentar a todos ustedes al amigo, al que siempre está pendiente del municipio y que entrega todo su tiempo y esfuerzo a ello. Estoy refiriendo a nuestro presidente municipal, Jaime Hinojosa Campa. Se encuentra con nosotros Juan Bernardo Corona, expresidente del comité estatal del PRD. Es un gusto y un placer saludar a una persona muy importante, muy trabajadora, y muy entregada a su participación como legislador. Y recibamos con un fuerte aplauso al amigo de todos ustedes, a nuestro amigo el senador, licenciado Antonio García Conejo. se encuentra con nosotros la profesora Erika Vianey Barriga, síndica por parte de nuestro partido. El tiempo y el contexto le da la razón a los militantes y simpatizantes del partido de la de la revolución democrática. Por hecho, en Michoacán se han dado estos resultados que son muy importantes. Y derivado de este treinta y tres aniversario, vamos a pedirle muy respetuosamente a nuestro amigo presidente del comité municipal del PRD en Marabatío, a nuestro amigo Efraín, nos dé la bienvenida a todos los presentes. Adelante, presidente. Gracias. Buenas tardes. Para nosotros es muy grato tenerlas, tenerlos, agradecerles que se hayan dado tiempo de visitar su casa, el partido, que cumple treinta y tres años de lucha, treinta y tres años de historia, de hombres y mujeres trabajadores como ustedes, que sin ustedes no fuera posible todos los logros que se han dado en nuestra casa, en el PRD. Agradecerles a todas las comunidades, a todos los encargados, jefes de tenencia, comisariados ejidales que nos hacen el favor de acompañarnos, pero sobre todo, toda la gente que está atrás, que siempre es la que está al frente, que siempre es la que nos ha dado la satisfacción de poder pertenecer a un partido, a mucho orgullo, con orgullo se los digo, que le ha dado a la mujer cabida como ningún otro partido, que ha hecho programas como ningún otro partido, que se han implementado cosas gracias a ustedes, al acompañamiento de partido con la gente, de los militantes, de los simpatizantes. Les agradezco de todo corazón, que estén acompañándonos en estos momentos. Treinta y tres años se dicen fáciles, pero en esos treinta y tres años de vida y de historia hubo gente que perdió la vida, gente que ha puesto todo, que siempre le ha tenido fe al partido, como todos ustedes, y ello es de reconocerse. Felicidades al PRD. Que viva el PRD. Gracias también a ustedes por acompañarnos. El partido de la revolución democrática se ha caracterizado por esa férrea defensa del voto, del respeto al sufragio de todos los mexicanos, pero no de una manera cualquiera, sino de una manera organizada y dentro de las instituciones, así como de las leyes. Por eso, hoy, el partido de la revolución democrática, forma parte del sistema político mexicano, que da realmente resultados a la ciudadanía. Gracias. Hace el uso de la palabra el secretario general del comité estatal del PRD, el profesor, el profesor Guadalupe Aguilera Rojas. Adelante, profesor. Compañeros y compañeras del PRD, de esta región del estado de Michoacán, les saludo con mucho afecto y con mucho respeto. en este marco del trinta y tres aniversario de la fundación del PRD. Hoy, compañeros y compañeras, es un gusto estar con ustedes, agradecerles que nos hayan esperado desde hace ya varias horas. Pero, esa espera no es en vano, amigas y amigos. Desde el comité estatal del PRD, les decimos que la lucha de este partido no ha terminado. Que hace treinta y tres años, que los hombres y mujeres fundadores de este proyecto nacional, nos enseñaron muchas cosas. Pero también, en esta enseñanza, en esta experiencia, hay mucho compromiso, hay muchas tareas aún por resolver. Por eso, amigas y amigos, hoy, desde Marabatío, Michoacán, el PRD, le dice al gobierno federal, y le decimos al gobierno del estado, que el PRD, es que nunca, que el PRD, está listo para seguir dando la batalla, porque la pobreza en México, la pobreza en Michoacán, y muchos problemas más, aún persisten. Hace treinta y tres años, hubo una serie de banderas, y de tareas, que los fundadores y fundadoras, nos pidieron a las nuevas generaciones, que en su momento, en su momento, tuviéramos esa responsabilidad. Hoy, hoy, amigos y amigas, ante la situación que está, se está dando a nivel nacional, con este gobierno federal, y el riesgo de los derechos humanos, y el riesgo de las instituciones, que nos ha costado mucho, hoy, compañeros, debemos alzar la voz, y debemos seguir organizados, debemos seguir unidos, porque nuestra patria, porque nuestra familia, está de por medio. Gracias, amigo Jaime Nogosa, tu ejemplo de trabajo, muchos tenemos que seguirlo. Gracias, señor senador, Antonio García Conejo, porque tu compromiso desde el Senado de la República, sin duda, también, es un gran ejemplo. No me extiendo más, amigas y amigos, vamos a seguir organizados, vamos a seguir dando la batalla, porque el PRD, sin duda, es un gran proyecto de nación. Felicidades a todos y a todos, felicidades a la gente de Marabatío, y de esta zona de el estado de Michoacán. ¡Que viva Marabatío! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Marabatío! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Jai Gracias profesor, gracias a ti. Buen mensaje por parte del TED. Amigos, hoy en esta fiesta es un honor, muy grato presentar a ustedes a nuestro presidente del Comité Estatal del PRD en Michoacán, el licenciado Octavio Ocampo Córdoba. Fuerte el aplauso para él y lo agarramos en ese espacio para que nos dirija ese mensaje importante que vamos a escuchar en esta tarde. ¡Adelante mi presidente! Llegando y haciendo lumbre. Muchas gracias, pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Contentos? Y contentas de estar festejando nuestros 33 años de vida del partido, del partido de la Revolución Democrática. Pues primero decirles que me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde aquí en Manabatío, ver a tantas compañeras y compañeros, muchos de ellos fundadoras y fundadores del PRD en esta región del oriente de Michoacán. Una región que fue parte del movimiento que encabezó el ingeniero Cárdenas en el 88. Una región que ayudó a consolidar un proyecto de país que buscaba democratizar nuestra nación, que buscaba tener derechos humanos que prevalecieran de los mexicanos y que buscaba tener justicia social para todas y todos. Y esta región de Marabatío, de Tlatujagua, de Contepec, de Pitacio Huerta, de Apolo, Irimbo, de Semio, por supuesto. Y esto, toda esta región donde participaron mujeres y hombres que en aquel momento dejaron de atender sus cosas para emprender esta lucha hace 33 años. Muchas gracias por invitarme al Comité Municipal Jesús Migue, gracias por la invitación a ser parte de los festejos de un aniversario más del partido. Gracias, por supuesto, a don Jaime Hinojosa, compañero de lucha que ha sido una pieza importante y clave desde el inicio del partido en el 88 y que hoy sigue firme. Y por supuesto que me da gusto encontrarme con muchas amigas, amigos acá, compañeros dirigentes del partido, compañeros que tienen responsabilidades en los ayuntamientos, en los ayuntamientos, regidores, regidoras, compañeros como Juan Bernardo, quien fuera también fundador del partido, compañero Lupillo, compañero Hélder, Marta Lilia, y por supuesto me da hoy gusto saludar a nuestro amigo el senador Toño García. Hace 33 años iniciaron muchas mujeres y hombres este gran movimiento. Hoy nosotros solo podemos decir que gracias, gracias a las fundadoras, gracias a los fundadores, gracias a quienes decidieron caminar para tener mejores condiciones de vida, no fue nada fácil, ni fue sencillo, mucha sangre se derramó en Michoacán y en muchos otros estados de la república. Vidas costaron para construir este partido, el partido de la revolución democrática, el partido que buscó siempre que tuviéramos el derecho pleno de elegir a nuestros gobernantes, el partido que buscaba que los servicios de salud, educación, llegaran hasta los últimos rincones, el partido que buscaba que todas las clases, sin importar el origen, la etnia, la lengua o el color, fueran tomados en cuenta en este momento.